UCB en línea Distinguido humanista, académico, traductor, docente, periodista, don Mario Frías Infante, como él ha dicho ya, además de antiguo colega de docencia en el Centro de Teología de San Jerónimo, en el que he tenido la oportunidad, en múltiples oportunidades, de comprobar la sólida formación y la sabiduría, esa sabiduría que hemos escuchado realmente conformada por la sabiduría de las obras clásicas, de los griegos, esa sabiduría de don Mario. Yo que también soy un aficionado, admirador, en algo también cultivador de la lengua griega. La familia de don Mario, su esposa, sus hijas, sus nietos, distinguidos miembros de la Academia Boliviana de la Lengua, colegas de la Universidad Mayor de San Andrés y amigos que nos acompañan en esta feliz ocasión. Dedicarse al estudio de las lenguas y de la literatura clásicas fue en el siglo XX una profesión admirable, destacada y respetada. Hoy que estamos ya adentrados en el siglo XXI, nos parece una aventura para Quijotes y sin embargo es evidente que esta dedicación es más necesaria que nunca. Su importancia radica en esa labor que en realidad es inalcanzable, comprender las grandes interrogantes que tuvo y tiene el ser humano desde que fue consciente de su propia vida en el mundo. En realidad es la labor más loable del ser humano, pensar y expresar el pensamiento. La lengua es pensamiento expresado. Cultivar el conocimiento de la lengua es aprender a pensar de forma sólida, lógica, coherente. En un mundo tan ruidoso, tan superficial, de mensajes dispersos como el que estamos viviendo, necesitamos como nunca humanistas de la talla de don Mario Frías Infante, quien nos lega no sólo su conocimiento, la insaciable labor de servicio a los demás, sino, y yo diría sobre todo, una sobresaliente ética de trabajo académico, la ética del esfuerzo, del trabajo hecho con tesón y paciencia, de la humildad y de ayudarnos a mirar el pasado, a conocer la historia, a conservar el patrimonio lingüístico y literario, que es lo que nos hace humanidad, porque nos ayuda a encontrar la verdad. Esa verdad que seguimos buscando apasionadamente, a pesar del relativismo en el que nos movemos en nuestro tiempo. Gracias a personas como don Mario Frías Infante, aprendemos que la vida dedicada al conocimiento puede llevar a resultados extraordinarios, como sus traducciones del griego y del latín, sus textos de enseñanza, sus artículos y reflexiones. Don Mario ha enseñado a varias generaciones. Algunos de quienes fueron sus alumnos están hoy aquí y pueden con orgullo decir me formó un humanista. Ojalá no sea de los últimos, humanistas. Y como Universidad Católica estamos firmemente comprometidos de que no sea así, de que todos nuestros estudiantes sean humanistas y de que el saber en las diferentes disciplinas contribuya a la defensa de la dignidad humana y a construir un mundo con justicia. Agradezco al Departamento de Cultura y Arte, a Alejandra, a Libardo, a Rafael y a la señora Luz por impulsar este evento. Don Mario, muchas gracias. Gracias, Eujalistos, por tanta entrega. Ahora que va a residir en Santa Cruz, deseamos que se lleve entre sus recuerdos de la paz este momento, en el que con gratitud y admiración la Universidad Católica Boliviana San Pablo le rinde homenaje. Que Dios lo bendiga en esta nueva etapa de su vida y muchas gracias por haber puesto sus talentos, sus dones, al servicio de todos nosotros. Gracias. Gracias. Coordinadora Nacional de Comunicación, Imagen y Marketing. Rectorado Nacional. que se lleve un escalão agüinellro y el abogado Y además que laяз la